Empecemos con una de mis frutas favoritas La frutita de mocos Por supuesto no podía faltar la clásica manzana ¿Podrías adivinar qué fruta era esta? Y esto es lo que pasa cuando pones dos guayabas y un plátano debajo de una llanta Algo anda mal Algo anda mal Esto nos demuestra que aún en las situaciones más complicadas Uno siempre puede salir victorioso Y lo único que nos separa de la Bueno, a comparación de todas las demás frutas Esta no quedó tan mal Solo parece una caricatura de la vida real Seguramente habrá más cosas que aplastar Pero eso lo veremos en otro video ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video